Ven conmigo al Museo Mexicano de Antropología, localizado en la ciudad de México, mientras caminaba las ruedas del museo. Y preguntaba por qué los europeos intentaron darme tantos artefactos importantes que se han tomado fuera. Y en España, que es el Tesoro de los Quimbaya, no estuvo adquirido por una expedición española, sino que fue un regalo de un gobierno a otro gobierno agradecido por los servicios prestados. Hay que hablar de una cosa que en España no les sostiene. Si tú caminas por las ciudades y pueblos de toda esta República hoy mexicana, vas a ver todo lo que se construyó, todo lo que se hizo, con la plata misma de la Nueva España. No todas se fue. Nosotros somos un país de una niña, como las habitaciones para la Comunidad de México. исpanicados, educados en la misma forma de la plástica con un nombre en la historia de las plantas, nos hemos conocido un país en un registro de una figura en la sala de pintores. en un plástica de plástico. Nosotros no sabemos esto porque, al menos de que investigamos y escribiendo estos artistas a dar reconocimiento a estos artistas, personas como Guillermo Morín y con lostakingos de Spain.